Primer juego del reto, este Dinosaur Island, nos acompaña otra vez Jordi, de la timba, Nau, en este caso. Y nada, pues vamos a empezar con una breve explicación, porque Nau tampoco sabe jugar, entonces intentaré hacer una explicación un poco breve, que también le queden las cosas claro, para luego que no hayan quejas cuando pierda la partida. Y nada, pues luego haremos una partida, en este caso haremos la partida corta, porque si no yo creo que se puede hacer un poco más largo con la partida mediana. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La idea de este juego es que vamos a llevar nuestro parque de atracciones, nuestro parque jurásico, en este caso como si fuera de la película de Jurassic Park. Empezamos de inicio cada uno con un dinosaurio ya descubierto genéticamente, que todavía no tenemos ninguno en nuestro parque, y luego con una tienda de sombreros. Pues yo también tengo lo mismo, otra especie de dinosaurio, pero es exactamente lo mismo. Luego también empezamos con tres científicos, uno de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. En general, esto será todo lo que tengamos durante la partida. Lo que pasa es que hay algún trabajador especial, que serán estos de allí. Si no me convoco, creo que hay uno que te puede aportar un científico extra. Bueno, ya llegaremos allí. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Para ir desarrollando nuestro parque, etc. Lo primero de todo que tendremos es la fase 1, que es la fase donde nosotros iremos obteniendo los recursos, en este caso que serán los ADN, básicamente. Que hay dos tipos. Tenemos la parte de esta derecha de los tres primeros, son de ADN básico, y luego la de la derecha, son ADN avanzado. En este caso ya empezamos con uno de avanzado, hay de básico de cada tipo, y ninguno de avanzado. Esto aparte también tiene unos cubitos negros, que lo que marcan es el límite que podemos tener de ese tipo de ADN. ¿Vale? Que podremos ir incrementándolo con alguna de las acciones que ponemos en la fase 1. Entonces, acciones que podemos hacer en la fase 1. Lo primero de todo que harámos es el jugador inicial, que será el que tenga la fichita esta del mosquito. En teoría es quien haya extraído la última vez, más recientemente, ADN de un mosquito. Y si no, no sé qué más comentaba, pero bueno. Pero sí, porque yo... En este caso se tirarían todos los dados, se colocarían, da igual un poco el orden, ¿vale? Los colocaríamos aquí. Y ahora también explicaré un poco todo lo que puede salir aquí. Pero básicamente es una acción que podríamos hacer, es venir con uno de nuestros científicos, por ejemplo, el 1, y venir, por ejemplo, a este de aquí. ¿Vale? Lo colocaría para obtener el beneficio de este dado. ¿Qué nos da, por ejemplo, este dado? Lo que nos da... No sé si se verá bien... Es 3 de ADN del tipo básico azul. O sea, los dados siempre son ADN. No siempre. Ahora enseñaré algún otro tipo que hay. Entonces, pues si yo obtuviera esto, sería 1, 3 de ADN de azul. ¿Qué pasa? Como solo tengo 2, haré 1 y 2. Y me quedaré aquí. Otra cosa que puede pasar es que yo no vaya con el 1, sino que vaya, por ejemplo, con el 2. Imaginemos que voy a esta. No tendría sentido ahora, ¿eh? Porque... Ya, bueno. Pero bueno, sería 2 multiplicado por lo que hay aquí. En este caso sería 2 de ADN del tipo azul. Sería lo mismo que aquí, me quedaría aquí. Lo mismo con las otras. Puede haber también de ADN avanzado. En este caso, por ejemplo, es un comodín de ADN avanzado, que lo que se puede obtener es cualquiera de estos. Si no me equivoco, se puede hacer combinación de lo que sea. Vale, o sea, podría ir a... Sí, por ejemplo, si vas con el 3 o con el 2, pues harías 2 del tipo que sea. Luego comprobaremos, por si acaso, si es del tipo que sea o no, que es importante. ¿Qué más cosas puede haber? Pueden haber, bueno, de ADN avanzado de algún tipo concreto. Y si no... A ver si no estará aquí en la partida ahora. Un juegue. Todos son ADN, ¿eh? No, vale, pues vamos a cambiar los dados un momento porque estos dos dados son importantes. Bueno, luego están estos dos dados que tienen este símbolo, que es el de cercado, si no me equivoco, que se llama. Y este de aquí, que tiene el icono de un nipel, en este caso. En estos dos, para obtener el beneficio, siempre es obligatorio ir con uno de tres. No se puede ir con uno de uno ni con uno de dos. ¿Y qué te dan? En este caso te daría un trabajador extra. Pues yo, si tuviera esto, me cogería un trabajador de los que tengo en la reserva y me lo situaría en mi zona de trabajadores disponibles. Y en el caso del cercado de dinosaurio, lo que haría es ampliar un cercado que tenga ya construido en mi parque. En este caso, como empezamos con uno, aquí hay un espacio disponible para un dinosaurio. Pues esto lo que haríamos es coger una fichita de esas de allí y ampliarlo, en este caso en uno, que se quedaría en dos. Normalmente siempre se tiene que pagar el coste que lleva en preso. Por ejemplo, en este caso se tendría que pagar dos monedas. Luego, si queremos ampliar de dos, pues podemos darle la vuelta y la ampliamos a tres, pagando el coste de tres. Y así. Como máximos de cuatro. Entonces, bueno, nos quedamos con estos dos dados porque dice que es de forma aleatoria, pero... Pero... Sí, va a ser un poco más complicado, creo yo. Nuestra partida a nuestras normas. Sí, exacto. Esto es una acción que se puede hacer, ¿vale? Obtener el tipo de ADN o en estos casos de cercado de MIPEL y ya está. Se quedarían aquí, ¿eh? Los científicos. Otra acción que se puede hacer es incrementar la capacidad criónica. En este caso es justamente lo que comentaba de ampliar la capacidad de un máximo que puedes tener. Vale. Por ejemplo, si yo vengo aquí con este dos, puedo subir la capacidad de dos de los que yo quiera. De cualquier combinación, incluso de dos del mismo tipo. Puedo subir dos del morado o puedo subir uno del morado y uno del verde avanzado, por ejemplo. ¿Vale? Luego, tenemos estas tres de aquí, que es ir con el mínimo valor, o sea, con el mínimo o más. Por ejemplo, aquí solo podría ir con el tres, aquí podría ir con el dos o el tres. Vale. Y aquí con todos. Vale. Pues, por ejemplo, este de aquí, que sería obtener un pequeño carnívoro. Esto lo tendremos destapado, la primera siempre, en cada ronda. Y así podremos ver un poco los requisitos que pide cada dinosaurio. Entonces, si yo viniera aquí, lo que haría es obtener este utarraptor y lo situaría en mi parque. ¿Vale? Y luego dos avanzados, uno que es, no sé qué es esto, magenta y otro amarillo. ¿Vale? Entonces, lo podré situar en mi parque mientras no tape nada que ya tenga. O sea, pues lo puedo colocar aquí, 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 un poco como quiera. Y ya está. De momento no pasaría nada como tal hasta que desarrolle este dinosaurio, porque todavía no lo tengo desarrollado. Es simplemente que tengo la investigación hecha para luego poder desarrollarlo. Vale. Y en este caso, lo mismo. Como he ido yo antes, tú aquí no podrás venir hasta la siguiente ronda. Vale. Y la última de todas ya es... Bueno, con este no. Ay, perdón. No, sí, esto. Es esta de aquí, que es pasar. Se puede hacer las veces que queramos y lo que vamos a hacer es llevar a este científico a la zona de trabajadores disponibles para la fase 3, en este caso, como si fuera un trabajador más. ¿Vale? Y luego veremos para qué sirven los trabajadores. Esto es la fase 1. Una vez hemos pasado todos, también lo que pasará es los dados que no estén ocupados por científicos, el que tenga... ¿El mayor valor? El que tenga este valor de puntitos más alto, en este caso sería este, se colocaría aquí. Esto que indica es el nivel de amenaza, ¿vale? Como aquí nos indica en el tablero. Que será esta zona de aquí, de nuestro tablero de jugador, que ahora empezamos en 1, pero irá incrementando. Esto lo que provocará es que los dinosaurios de nuestro parque se puedan escapar y comer a nuestros visitantes, en este caso. Creepy, ¿eh? Sí. Entonces ya pasaríamos a la fase 2. Ya tenemos todo esto hecho. La fase 2 es esta de aquí. Aquí es una fase un poco de mercado. ¿En qué consiste? Tenemos 3 filas indicadas, cada una con un coste. La primera es la más barata, que vale 2 monedas, la segunda 3, 4 y 5. Cada una va asociada con el coste. Pues, por ejemplo, si yo quisiera comprar esta casilla de construcción, tendría que pagar 5 monedas. O, por ejemplo, si queremos comprar alguna atracción, restaurante o tienda del parque, tendríamos que pagar el coste impreso, que en este caso, por ejemplo, sería 5, más 5. O sea, sería un total de 10. Luego están la última de todas, que son como trabajadores especiales que podemos llevar al parque, especialistas, que le llama, que tendremos un espacio hasta 3 en nuestro tablero jugador. Entonces, por ejemplo, dame este mismo, el último. Si yo comprara este pagando 5, me lo llevaría aquí a mi zona. Y aquí habrán algunas habilidades que nos puede aportar durante la partida. Una de ellas, por ejemplo, ya de inicio, es algunas tienen este icono de un trabajador. Entonces, solo cuando lo compre y me lo lleve a mi zona, ya habrá un trabajador más. Y aparte, pues, el efecto que ponga de abajo. ¿Se repone? Se repone al final. Vale. Se queda vacío hasta el final de la ronda. Vale. Como he dicho, como máximo podemos tener 3. En el caso de que tenga 3 y compre 1, tendré que descartar alguno que ya tenga. Luego, las atracciones. Algunas pueden tener algún espacio, como esas de ahí, para luego llevar a algún visitante. Que tiene aquí un pequeño iconito. Y otras también nos pueden aportar puntos de victoria para el final de la partida. Que es este símbolo de estrella. Y luego esta zona de construcción, que veremos para qué sirven en la fase 3. Que es básicamente para poder llevar a trabajadores y hacer la acción o beneficio que ponga ahí. Por ejemplo, esta dice puntuar 2 puntos de victoria por los clientes en una atracción cualquiera durante esta ronda. O sea, todas las atracciones de nuestro tablero que estén construidas donde haya un visitante. Por ejemplo, esto ya sería una atracción. Nos puntuaría 2 puntos de victoria. Luego, aparte de comprar toda esta zona de aquí, tenemos otras opciones. Una de ellas es comprar estas mejoras de construcción. Que son las partes marrones que tenemos en nuestro tablero. Estas partes empiezan como el nivel básico y este es el nivel avanzado. Que realmente es todo lo mismo. No cambia nada. Simplemente es que lo mejora un poquito. En este caso, aquí podríamos llevar más trabajadores, por ejemplo, que en la que tenemos aquí. Y aquí podemos crear más dinosaurios que en la que tenemos. Vale. ¿Vale? Y por último de todo, las acciones que se pueden hacer es lo que está impreso aquí directamente. Que es pagar 2 para obtener 2 de ADN básico en cualquier combinación o 3 para 3. Y lo mismo con ADN avanzado. 4 para 1 de cualquier tipo de avanzado. Y 5 para 2. Y la última métodos que se puede hacer es pasar y obtener 2 monedas. ¿Vale? Vale. Esto es la fase 2. Una vez hayamos adquirido todo. Bueno, que al final, si no me equivoco, son dos acciones por persona la fase 2. Ahora colparemos, pero son dos acciones por persona máximo. Y se acaba la fase 2. Y pasamos a la fase 3, que es esta zona de aquí, que es la zona de los trabajadores. En esta zona tendremos unos trabajadores disponibles que, aparte, también se pueden haber unido, por ejemplo, unos científicos en la fase 1. Y lo que podemos hacer será, en todas las casillas que tengamos construidas, las acciones que diga. En algunos casos está limitado a un solo MIPEL, cuando tiene el icono de MIPEL. En otras, por ejemplo, pone que es el limitado y pueden ir las veces que quieran. Y, por ejemplo, en estas de aquí abajo, que es obtener dinero, pues obviamente también solo cabe uno. Y aquí vendría, por ejemplo, y obtendría 3 monedas, ¿no? Pues así. En otras también marca un por 2, que eso quiere decir que para hacer esa acción tengo que venir con dos trabajadores directamente para poder hacer la acción esa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se hará? Esto lo haremos simultáneamente. Vale. Tanto el uno como el otro, porque como al final no nos influiremos, pues iremos haciendo las acciones. Por ejemplo, yo pongo aquí y crear un dinosaurio. Ahora explicaré un poco qué significa crear un dinosaurio, ¿no? Haré la acción. Pues luego me vengo aquí y depurar ADN. Vale. Si quiero volver a crear un dinosaurio, pues vengo con dos. Los científicos, al final, sirven, da igual el número que tengan, valen para lo mismo. Pues vendría aquí, obtendría 3 monedas y vendría aquí y obtendría 2. Vale. Ahora, pasemos a explicar un poco las acciones que ya tenemos impresas. La primera de todas, crear un dinosaurio. Para los dinosaurios que ya tengamos en nuestro parque, tenemos que mirar los requisitos que tiene de ADN. Y si lo tenemos, pues podemos hacer la acción. En este caso, imaginemos que yo tengo este ADN azul en 2. Vendría aquí con un trabajador, crear un dinosaurio, bajaría el ADN azul en 2 y traería aquí a mi dinosaurio. ¿Qué implica esto cuando se crea un dinosaurio? Implica también subir tanto el nivel de expectación, porque al llevar más dinosaurios también creamos más expectación en los visitantes que van a venir al parque. Y el nivel de amenaza. Esto se va marcado todo aquí, ¿vale? El triángulo significa el nivel de expectación. En este caso me indica que tendría que subir 1. Pues cogería mi cubito y lo sube en 1. Y luego los puntos que tenía a un lado es el nivel de amenaza. En este caso también me indica un puntito. Esto me subiría el nivel de amenaza en 1. Así con todos. Si luego esto aumentara el cerco y pudiera traer a otro dinosaurio, pues lo mismo. Tendría que subir 1 el nivel de expectación, en este caso, y 1 el nivel de amenaza. Esto para la creación de dinosaurios. Luego, tenemos depurar ADN, que básicamente es combinar 2 ADNs de un tipo básico, de lo que te pone, pues por ejemplo, 1 morado y 1 azul, para conseguir 1 avanzado verde o lo que te ponga. Ampliar el cercado en capacidad o incrementar el nivel de seguridad, pues básicamente lo que dice, ¿no? Incrementar el cerco sería coger una de las fichas de capacidad, pagar su coste y ponerla en alguna atracción de dinosaurio. Incrementarla en el nivel de seguridad sería subir el nivel de seguridad pagando el coste que venga indicado al lado. En este caso, si subo del 1 al 2, pagaré 1, pero si subo del 2 al 3, pagaré 2. Vale. Y así sucesivamente. Al final también, cuando pase de 8 a 9, pagaré 5. Si pasamos del 10, aquí se pondría la ficha de que ya estamos más arriba y volveríamos a subir. ¿Y si sigues pagando 5? Eso no lo sé porque no he llegado. Si te soy sincero. Me suena, ¿eh? Pero podría ser, podría ser, sí. Lo mismo con el nivel de amenaza. Si llega a más de 10, esto, pondríamos la fichita, volveríamos a empezar. Si ya más de 20, pues lo podemos girar y dejar por el 20. Bien. Y la última de todas ya es obtener dinero. Bueno, pues vendríamos aquí, me harían 3 monedas de la banca. Esto no tiene ningún misterio. Y esto sería la fase 3. Vale, iríamos haciendo hasta que se nos hayan acabado todos los mipples. Y luego ya pasamos a la fase 4, que es la fase de los visitantes, un poco, digamos, que van a venir al parque. En este caso, ¿cuántos visitantes tendremos que sacar? Primero de todo, serán aleatorios esta bolsita. Vale. Que hay dos tipos. Hay los visitantes... A ver si... Tenemos los visitantes amarillos, que son los visitantes normales. Y luego tenemos los visitantes rosas, que son los que llaman gamberros o hooligans. En este caso, pues yo retiraré tantos visitantes como me marquen mi nivel de expectación. Imaginemos, pues en este caso, ¿no? Yo tendría que sacar dos, y he sacado estos dos de manera aleatoria. Y los coloco aquí, en lo que se llama la cola. En este espacio de al lado. Luego, una vez estén todos en la cola, lo que tengo que hacer es situarlos en los espacios disponibles de mi parque. ¿Cómo se sitúa? Primero de todo, van los hooligans, que no van a pagar nada. ¿Vale? Bueno, antes de situarlos. Por cada visitante normal, de los amarillos que tengamos, nos van a pagar una moneda. Entonces, en este caso, yo recibiría una moneda. Me la quedaría aquí. El hooligan, el gamberro, no me va a pagar nada. La moneda, aparte, se va a colar y se va a colocar el primero en cualquier atracción que haya disponible. Nosotros decidimos dónde lo queremos traer, pero tenemos que situarlo. Y el amarillo luego se tendría que situar en algún espacio. En este caso, pensarías, ¿se puede colocar aquí? No, porque todavía no tengo ningún dinosaurio. Como no tengo ningún dinosaurio, no puedo traer a nadie. ¿Por qué? Porque aquí pueden ir tantos visitantes como dinosaurios haya. En este caso, ahora mismo, pueden ir cero, pero si ya tuviera un dinosaurio aquí, podría venir uno. No podría venir luego otro, porque solo tengo uno, tendría que haber dos. Y así. Y ya está. Luego, aparte, pueden haber algunos, imaginemos que había sacado tres. Bueno, este no es un buen ejemplo. Algún visitante normal, por favor. Imaginemos que el tío tenía tres, pues uno que se queda en la cola, por ejemplo. Bueno, esto lo dejaríamos así para que esté bien. Uno lo dejaría en la cola. Entonces, aquí es donde se comprueba ya el nivel de seguridad de tu parque para ver si es correcto o no. Imaginemos que esto está... Bueno, lo dejamos así para ver el ejemplo. En este caso, pensaríamos, bueno, el nivel de seguridad es igual al nivel de amenaza. Está todo correcto. Perfecto. Mientras el nivel de seguridad sea igual o superior, está todo bien. Pero, aquí entra el nivel de amenaza de la ronda. ¿Esto qué es lo que hace? Nos va a sumar tres de manera ficticia a nuestro nivel de amenaza. En este caso, nos subiría tres, con lo que quedaría a cuatro. Entonces, me faltarían cuatro para llegar a ese nivel de seguridad. ¿Y qué pasaría? Porque a la nivel de seguridad, pierdo un visitante. La palma. Entonces, los gamberros no mueren, se escabullen. O sea, perdería a visitantes normales. En este caso, perdería a este y perdería luego a los que estén en la cola. En este caso, también irían a por los de la cola y sería este. Por cada uno que pierda, se pierden puntos de victoria. Ahora comprobaremos cuántos son exactamente. Si no me equivoco, creo que eran uno. Pero lo comprobaremos. Vale. Y luego, al final de todo, pasamos a la fase de limpieza, que es un poco reorganizar todo esto. Vale. Y un poco más. Mantenimiento. Sí, mantenimiento de toda la vida. ¿Qué más tenemos? Tenemos la zona de objetivos, ¿vale? Porque, ¿cuál es el objetivo del juego? Ganar. Pues, ganar con los máximos puntos de victoria. Pero, ¿cuándo se acaba? Cuando, como mínimo, hayamos cumplido dos objetivos de estos tres. Esto está preparado para una partida de dos jugadores. En este caso, solo habrían tres objetivos. Si fuera para tres jugadores, habría un objetivo más. Y para cuatro, otro más. ¿Vale? Pues, esto es un ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos tres objetivos. Uno es comprar tres mejoras de laboratorio. Vale. Las mejoras de laboratorio, si no me equivoco, son estas de aquí. Luego, conseguir seis puntos de victoria sin modificadores de atracciones en una sola ronda. Vale. Pues, eso. Si en una sola ronda conseguimos seis puntos, pues, también conseguiremos eso. Siempre que se consiga un objetivo, lo que pondremos es nuestra ficha para indicar que lo hemos cumplido. Una vez se ha cumplido, a no ser que se cumpla en la misma ronda, ya no se puede cumplir ese. ¿Vale? Y el último de todos que tenemos, por ejemplo, es crear dinosaurios de dos especies diferentes. Las especies iniciales no cuentan. ¿Vale? Pues, si, por ejemplo, yo creo un dinosaurio de este tipo y otro de este tipo, que ya está en mi parque y ponga el dinosaurio ahí, también cumpliré esa. ¿Esto qué nos va a sumar? Pues, seis puntos cada una, en este caso, al final de la partida. Y cuando se cumplan, como he dicho, dos de estos, se acabará la partida al finalizar la ronda. Vale. Y luego tenemos esta zona de aquí, que esto es un poco para aportarle variabilidad a cada partida, que son los kilos argumentales. En este caso, por ejemplo, normalmente la partida se empieza solo con cuatro trabajadores y aquí nos dice que se tienen que empezar con cinco. O sea, esto ya lo hemos hecho. Y luego esta de aquí, que dice, al final de cada ronda, cada jugador puede incrementar en uno la capacidad criónica un único tipo de ADN. Entonces, es lo que quiere decir que podemos subir uno al cubito negro de cualquier tipo. Entonces, la habilidad un poco que nos da. Y esto sería todo. Vale. Esto, obviamente, irá cambiando. ¿Cómo se cambia? Quien vaya peor de puntos de victoria. Sí, empezará primero uno y luego el que vaya peor en puntos de victoria será el siguiente. Vale. Y así todo el rato. Vale. No tiene más. Perfecto. Pues empezamos. Todo pillado. ¿Quién empieza? Tú y yo. ¿Quieres hacer la explicación esa? ¿Tú así? Sí, venga. ¿Y las monedas? ¿Te las dan cuando entran? Solo al venir a tu parque. Vale. Ya. Sí. Pues en la cola no, ¿no? Tienen que entrar. ¿O en la cola también te dan? No, no. En la cola también te dan, sí. A ver que voy a dejar esto por aquí. Que gane el mejor. Venga. Pues empiezo yo. A ver. Esto así. Tú te tienes que coger una moneda extra porque eres el segundo jugador. Y esto me lo voy a quedar yo. Uy, ya la lío. A ver esto por aquí. Uy, esto aquí. No, no estoy haciendo trampas. No estoy haciendo trampas. Revisión, ¿eh? Tú también tienes todo bien. Sí, ¿no? Todo. Pues lo primero que voy a hacer yo es... Buah. Vaya drama, ¿no? Ah, una cosa que me he olvidado, que me acaba de venir ahora. Los dinosaurios también, al final de la partida, ¿no? Que se puntuará. Que esto es muy importante. Bueno, vale. Se puntuará, pues, por los puntos que tengamos a nivel de atracciones. Luego, por los dinosaurios. Tiene marcado acá también unos puntos. Pues esto se multiplicará por el número de dinosaurios que hay ahí encima. En este caso, si tuviera aquí cuatro dinosaurios, sería multiplicado por siete. Vale. Vale, pues así con todos. Y luego, las monedas, por cada agrupación de cinco monedas, nos dan un punto de victoria. Vale. Y si no me equivoco, creo que no había nada más. Y aparte, sumarlo todo aquí. Vale. Vale, pues empiezo... Voy a empezar por esta de aquí, que me da un avanzado de este tipo. Y este es uno, 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 uno? O...? Podría ir con dos, pero en este caso, como está... ¿Pero juegas tú? Sí, sí, es una acción cada uno. Vale. Vale, pues... Yo voy al... Al primer. ¿Este? Sí, me subo uno, ¿no? Uno. Sí, exacto. Ok. Yo lo que voy a hacer es... guiarme el Lutaraptor. Y lo voy a situar, pues, aquí mismo. Está por el grande. Esto te va a subir bastante el nivel de... Sauropaganax. De amenaza, ¿eh? Pero directamente. No, no, solo cuando vayas a crear un Dinosauro. Sí, exacto. Pues yo, por último... ¿Por qué no? Pues voy a venir aquí con el tres. Voy a malgastarlo un poco, pero me da igual. Y me subo uno en amarillo. Vale. Yo, aquí... Me queda lejos esta. Dos. Ah, sí, yo creo que no es dos, ¿no? Sí. ¿Es el morado? Es el... Sí, morado, sí. Ah, no es dos. Sí, los colores están así un poco... Cuesta de diferenciarlos con los dados. Perfecto. Pues, en este caso, el que vendría aquí para luego, o sea, este, que es del nivel de amenaza, uno. Pasamos a la fase dos, que es la fase de mercado. Vale. Tenemos dos acciones cada uno, entonces voy a empezar yo. O comprar una de aquí. Comprar una de aquí. O hacer esta. O hacer esta. O comprar esto. Vale, que vale tres y esta vale cinco. O pasar para obtener dos monedas. Vale. Que la de pasar, si no me equivoco, creo que estaba indicada en algún sitio, pero ahora no lo veo. O a lo mejor estaba indicada solo en el reglamento, ¿eh? Vale. Pero bueno, normalmente no quieres pasar. Entonces, me gustaría saber, que es que no leo bien qué tienen cada... Puedes colocar en esta carta una mejora de laboratorio. Vale. Y un meeple. Contrata a tu siguiente especialista, especialista sin coste. Solo puedes utilizar esta habilidad una vez. Y un trabajador. Una vez por ronda, si consigues ADN durante la fase de investigación, obtienes una muestra adicional de ADN básico. Y cada ronda puedes ubicar a un cliente en una atracción de paseo, aunque esté llena, para anotarte un punto de victoria. Vale. Las atracciones hay de tres tipos. Hay restaurantes, esta creo que le llama de moda o de accesorios, y esta es de paseo. Cuando habla de este tipo de cosas, son estas tres. Ok. Luego esto es intercambiar una o dos muestras de ADN por una o dos muestras distintas de ADN. Incrementar en un otro nivel de seguridad sin coste. Este está a mi interés. Ya está, ¿no? Ya no hace falta leer nada más. Ya está. Pago tres. O sea, me quedo dos. Y me quedo con esta. Entonces, para construir, obviamente aquí tenemos dos sitios vacíos. En este caso me interesa traerlas aquí. Pero en el caso que yo todo esto lo tenga lleno, cuando construya, imaginemos que esto lo tengo aquí, puedo construir encima de las que ya tengo. Vale. Excepto estas dos. Estas dos solo se pueden tapar con estas marrones. Vale. Basta. Un poquillo apunte. Y esto hasta el final de la ronda nada, ¿no? Sí. Luego también algo importante a saber es que en la fase limpieza todo subirá una fila y la fila de arriba se descartará. Vale. Yo compro este especialista. ¿Qué me cuesta? Dos. Me traigo tres. Púntelo en la zona de especialistas ahí a la derecha. Ahí. Vale. Perfecto. Y yo... Y un mipel, ¿no? Sí. Te lo pones directamente. Exacto. Yo lo que voy a hacer es... Me quedan doce. Voy a pagar tres. Y me voy a quedar el primer especialista. Que con este podré obtener luego un... Otro especialista gratis. Y me da un trabajador. Bien. Y te quedo a ti el último. Que pago tres. La casa de la risa. ¿Dónde quiera? ¿Has pagado tres? Ah, vale. O sea, dos más uno. Dos más uno, ¿no? Sí, donde quieras. Mientras no tape nada, pues aquí, por ejemplo, ya está bien. ¿Sí? Gracias. Luego, algo también importante que ahora lo veo aquí. Bueno, lo veremos en la fase cuatro. No, no pasa nada. Ahora, fase tres. Es simultánea. ¿Vale? Entonces, pues cada uno vamos haciendo. Si quieres, hacemos esta primera comentando. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo que... Vale, sí, esto lo tengo así. Voy a venir primero. Y voy a crear un dinosaurio. En este caso, el Uttarraptor. ¿Vale? ¿Qué le pide? Uno azul, uno morado, uno avanzado de rosita, bueno, magenta y amarillo. Situo el dinosaurio aquí. Y esto me da dos de expectación y dos de amenaza. Vale, en este caso. ¿Vale? Luego, otras cosas que haré será incrementar el nivel de seguridad en uno, sin coste. Volver a hacerlo, sin coste. Voy a hacerlo pagando uno. Y estas dos siguientes las voy a hacer sin coste. Y otra sin coste. Y la última que me queda, pues voy a... No, es que así me va a comer, ¿eh? Así me van a comer uno. Así me van a comer uno. No me queda otra. Tendrás que pagar. Tendrás que pagar, sí. Pago dos y subo otra más. Y ya está. Vale. Yo el primero para crear. Y creo el inicial. Uno, dos. Un bichito. Una de... Una de expectación. Y... Y una de amenaza. De amenaza. Vale. Dos. Se van aquí. Pago uno. Y dos, tres. Vale. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Me sobran trabajadores, ¿eh? Tres moneditas. Y dos, cinco. Bueno, esto tendría que estar así al revés, ¿eh? No sé, tendría que ver. Lo acabo de ver ahora. Es que, mira, ¿eh? Wrong. Ya. Mal diseño, ¿eh? Mal. Mal. Y... Otra moneda. A monedas, ¿eh? A monedas. Siempre va bien. Perfecto. Pues pasamos a la fase... Cuatro. Que es la fase de parque. En este caso. Lo primero que haremos es... Por orden de turno. Sacar aleatoriamente. Tantos visitantes como el nivel de expectación. En este caso yo saco tres. Empiezo... Empiezo por todo el alto. Lo situamos en la cola. Yo dos. Y luego los podemos situar en nuestro parque. En este caso yo podré colocar a uno aquí y otro aquí. Y no puedo colocar a más porque no me da. Y da igual, ¿no? ¿Dónde? Sí. O sea, da igual aquí que aquí, ¿no? En este caso... Aquí, por ejemplo, te da un punto de victoria. Vale. Y luego aquí... Es un punto de victoria siempre. Te da un punto de victoria siempre. Excepto cuando está en un restaurante, que ahora mismo no tenemos ninguno. Que puedes escoger entre dos monedas o un punto de victoria. Vale. Entonces, ahora se comprueba el nivel de seguridad. En este caso... El nivel de seguridad yo lo tengo en tres, pero se sumaría a uno. Lo tengo bien. Y tú igual. Lo tienes en dos. Te sumaría a tres. Pero lo tienes bien. Este no me va a morir ni nada. Lo que pasa es que tampoco me va a puntuar. Lo que sí, obtenemos... Lo tenemos que haber hecho ya antes. Dos monedas. Tú dos monedas y yo tres, en este caso. Por los visitantes que nos han traído al parque. Normales. Vale, en este caso. Y ya está. Y ahora sí. Ahora puntuamos. En este caso, los que estén encima de cualquier atracción puntuarán un punto. Si hubiera un restaurante, tú eliges. Vale. Un punto o dos monedas. Yo en este caso serían dos puntos de victoria. Y tú... También. Dos. Perfecto. Ya está. Esto se devuelve en la bolsa. Ah, no se quedan en la cola. No. Se van siempre. Luego, para reponer todo esto, lo que se hace es que se elimina la primera. Toda la primera fila se elimina. ¿Algo de esto? No, no, no. Perdón. La primera fila, no primera columna. Vale. Se sube todo una. Vale. Y ahora se repone. Pues en este caso... Luego veremos que hay algunas casillas como esta, por ejemplo, que tiene un recuadro verde, que lo que indica es algo que te da ya solo comprarla. No te daría un espacio para trabajador, pero te daría esta habilidad que es contratar a un especialista adicional. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, esto lo volveremos a tirar ahora. Recuperamos nuestros científicos. Vale. Y se revelan otra vez los dinosaurios. Algo importante también a saber es que los dinosaurios, los espacios de dinosaurios que queden vacíos al final de la partida, restarán 10 puntos. ¿Los? ¿Espacios vacíos? Vale. En este caso, o sea, si yo este espacio no lo relleno, no creo ningún dinosaurio en él, me va a restar 10 puntos al final de la partida. Vale. Es algo importante saber porque si no, vas haciendo nuevos, esos no te importan y luego te lo comes con patatas. Vale. Como estamos iguales... ¿Tragáis? Sí, sigo yo. Vaya, 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 vaya tiradas, vaya tiradas, estoy diciendo. Aparte que hay unos de 3... Con la ADN, eh. Bueno. Pues... Pues, pues... Voy a venir... Aquí. Y me voy a pillar 3 del azul. Perdón, aquí. Mejor aquí, mejor aquí. No quiero... Un amarillo. Muy bien. Yo voy a ir a esta. Que me va a dar... Una... Sí. Una de morado. Ah, no. No es morado esto. Espérate. Pensaba que era morado. No, no. No, pues no me interesa esto. No me interesa esto. Voy a subir la capacidad en 2. Y voy a hacer... Y voy a hacer... Esta... Y esta. Y a 3. Uno cada uno. Ah, y los trabajadores también los recuperábamos aquí, eh. Sí. Vale. Y luego con el último... Es que creo que lo voy a hacer igual. Porque es que si no, esto va a ser una... Una matanza. Venga. Uno de estos. Vamos. Dos. Perfecto. Fase 3. Ahí, fase 2, perdón. Esto que hacía... Uy, sí, sí, sí. Dame ese, dame ese. ¿Esta? Sí. Aparte, lo uso... Vale. Con este de aquí. Que me sale gratis. Esto lo que hace es que en cada ronda puedo devolver a la bolsa hasta 3 gamberros que me salgan de forma seguida. Y vuelvo a estar en visitantes. Vale. Es bueno, eh. Sí, sí, sí. Vale. Hago 3. Y dice, una vez por ronda, si consigues ADN durante la fase de investigación, obtienes una muestra adicional de ADN básico. Vale. Y yo como segunda opción, a ver qué acciones más hay por aquí. Puntuar dos puntos. En esta ronda devuelve la bolsa. Hasta dos gamberros. Conseguir una muestra de ADN mejorado cualquiera. Uy. ¿Esto? Muy bien, ¿esto no? Claro, pero... No puedo de esa hora. Va, sí. Lo he mejorado. Sí, perfecto. Pago dos. Y me la llevo. Pero bueno, ahí está. Demasiado tentadora como para no pillarla. Si no, la ibas a pillar tú. ¿Y cómo se ampliaba el cercado? Aquí tienes una acción ya de entrada. Ah, vale. Y si no, puedes salir alguna más por ahí. Vale. Venga, pues... Tres... Esta ronda devuelve a la bolsa hasta dos gamberros y extrae la misma cantidad de visitantes nuevos. Casi lo mismo que la mía, pero peor. Pero... 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 Perfecto. Vale. Vamos a la fase tres. Esta ya la podemos hacer simultánea. ¿No? Si te parece. Bueno, la podemos hacer así. Sí, tampoco. Son dos. Lo que voy a hacer... Ah, bueno. Esto va a quedar esta aquí. A nivel de seguridad. O sea, nos va a incrementar en uno. Ah, ya está. Perfecto. Entonces voy a hacer... Crear un dinosaurio. Que primero voy a crear este de aquí, con dos azules. Esto me incrementa el nivel de expectación en uno. Y el nivel de amenaza en uno más. Luego, voy a incrementar el nivel de seguridad en uno. Sin coste. Y este no lo voy a poder crear. Qué pena. Qué pena. Bueno. Voy... Con este y este, ADN, puedo obtener uno amarillo. Ah, no. Si tengo el ADN mejorado. Claro, me ha faltado. Bueno. Voy a conseguir el ADN mejorado. De... El morado. Bueno, del magenta este. Luego otro. Del amarillo. La última que voy a hacer es incrementar en uno el cercado. Que pásame una de dos. Pago dos. Y lo voy a colocar aquí. Listo. Vale. Muy bien. Yo amplio uno el cercado. Dale la vuelta si son de tres o no, que eran de cuatro, ¿no? Sí. Vale. Pagando dos. Me quedo sin dinero. Vale. Y... Vale. Creo un dinosauro. Pagando dos. Un, dos. Un dinos. Y me sube una a la expectación. Y una a la peligro. Vale. Otro. Voy a incrementar el nivel de seguridad. Pagas dos. Pagas dos. Pagas dos. Ahí, de aquí, ¿no? Unos dineros. Siempre van bien. Y el último... O sea, para los gamberros. Que no salga ninguno. Es la típica. Vale. Vale. Bolsita. A ver, tengo que sacar cuatro. Tres. Venga, hay que ser rosita. Estoy chetado. Venga. Nada. Vale. Y yo tres. Uno, dos. Ya han salido unos risos. ¡Hala! Dos rositas. ¡Qué bien! Pero... Por suerte que has sacado eso, ¿no? Sí. Devuelve hasta dos gamberros. Venga. A mí todo el rato, qué rabia. Se me está quedando uno en la cola, ¿eh? Bueno, me da tres monedas. Bien. ¿Te ha salido? Sí. Uno. Dos. Y tres. Y aquí podrías... También podrías colocar otro aquí, si tuvieras. Vale. En este caso sería lo mismo. Pero bueno, para que lo sepas. Vale. Y tres y tres, ¿no? ¿Has obtenido monedas tú ya? Sí. Vale. No, yo... Ah, no. Yo cuatro, perdón. Yo cuatro monedas. ¿Por qué tres? Cuatro. Tengo cuatro. Suerte que me lo has dicho. Vale. Pues ahora puntuamos. Bueno, de momento objetivos no... Ah, sí. Yo he querido la de dos especies. No, las iniciales no cuentan. Mejoras del laboratorio, todavía no. Y ahora puntuamos. Yo tengo uno, uno y uno. Tres puntos. Y yo tres. ¿Tú también tres? Sí. Ahora vamos a cambiar el mosquito, porque si no vas a empezar todo el rato, ¿eh? ¿Ves vaciando eso? Vacías toda la primera fila. Ahí. Esto para ti. Vale. Subo. No hemos pillado ni un dinosaurio en esta fase, ¿eh? Ya no nos interesan. Bueno, es que me cuestan estos, ¿eh? Ahí. ¿Esta la habías subido? No, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he subido todo. Ah, vale. Que daba una vacía. Vale, vale, vale. Y ya está. A ver, incrementar el nivel de seguridad. Obtener más uno en tu nivel de seguridad, ¿vale? Puntuar dos puntos de victoria por los clientes en una atracción cualquiera. Conseguir una muestra de ADN mejorada cualquiera. Ah, esta es la que ya tengo. Vale, lo verde es inmediato, ¿no? Y solo una vez. Sí. Vale. Bueno, hacemos mantenimiento. Esto ya está. Devolvemos esto a la bolsa. ¿La bolsita? Sí. Está guapa, ¿eh? La bolsa. Sí. La verdad es que sí. Eran seis. Y empiezas tú. Vale. Para que no te quejes. Pues tiro los adetes. Una buena tirada, ¿eh? Buah. No está saliendo ni una vez el del cerqueado ni el del trabajador, ¿eh? ¿Los has puesto, no? Sí, sí, están ahí. Da igual, ¿no? Sí. Sí, no, no, no importa. Venga, va. Empieza. Empieza. Pues... Tres... No, pues dos al... ¿Cuál? Al rojo este rosa. ¿Este? El de dos por dos. Que tiene dos. Ah, aquí está. Vale. Yo son cuatro. Vale. Yo voy a hacer... Oye, va. Tres aquí. Bueno, no. Mejor aquí. Y me da... Tres de estos. Uno. Y me quedo este. Pues yo. Dos. Y me voy a quedar al... Teranodon. Teranodon. Evoluciona, ¿eh? Vale. Y tres aquí. Que... Uno de cada. Y con este creo que... Voy a pasar. Y que me vuelva. Vale. Fase dos. Uno de cada. Uno de cada. Dos. Dos. A ver, los científicos nuevos que han salido. Al iniciar cada ronda obtienes una muestra al iniciar cada ronda. Bueno. Una vez por ronda puedes asignar a un operario como un científico número dos. Cada ronda puedes obligar a un cliente en una atracción de paseo aunque esté llena. Buah, es que son muy caras las atracciones estas, ¿eh? Sí. A ver. Yo lo que voy a hacer... Uff. No me va a dar para todo. Bueno. Pago dos. Y lo que hago es obtener dos de ADN básico. Entonces lo que voy a hacer es dos de este, del azul. Vale. Yo pago tres. Pago el sí. Puedes colocar en este cartón una mejora del laboratorio. Ah, y cumples el objetivo, ¿no? Sí. Tres mejoras del laboratorio. Vamos. Primer check. ¿Me vas a obligar? No. ¿Me vas a obligar a comprar una? Nunca, nunca. Hombre. Pues sí, ¿no? A ver. Pago tres. Y me quedo con esta. Y la voy a situar aquí. Uff. Me da igual la pasta. No me da igual la pasta. Perfecto. Vale. Ahora sí, simultáneo. Venga. O bueno, o hacemos así lo mismo, ¿no? Igual. Esto. Primero que lo que voy a hacer es... obtener un ADN mejorado del magenta. Entonces, voy a crear un dinosaurio que va a ser el Tenarodon. No me sale. Son dos de azul, uno de este y uno morado y uno magenta. Con esto lo sitúo aquí. Esto me da dos puntos de nivel de expectación. Y me sube dos en nivel de amenaza. Ya has hecho el... Sí, exacto. Ya he hecho este. Ah, bueno. Y también he hecho este. Se va a acabar la partida aquí ya, ¿eh? Se va a acabar la partida ya. ¿Ya se acaba? Claro, sí, sí. Se va a acabar la partida. Se va a hacer corta, pero bueno, sí. Hostia, corta, corta, ¿eh? Ya te había avisado, cortísima. Ah, arrancaba yo. Claro, claro. Luego, lo que voy a hacer es incrementar en uno el nivel de seguridad sin coste. Ah, bueno. Esto que va a subir... Va a subir uno. Ok. Voy a hacer lo mismo para incrementar otra vez el nivel de seguridad sin coste. Y... Y me quedan dos. A ver, esto me daría dos puntos de victoria. Y la otra me diría más. Creo que voy a hacer dinosaurio. Hago dinosaurio. Poniendo dos aquí. Y gasto una azul, una morada, una magenta y una amarilla. Pongo este aquí. Me sube dos en nivel de expectación. Buah, se me van a sobrar aquí, la he trabajado esto. Y dos en nivel de amenaza. Buah, se me van a comer dos encima. Vale. Ya está. Vale, vale. Yo he conseguido una muestra de ADN mejorado. Ya, me la has copiado, es el final, ¿eh? Que va a ver. Creo un dinosaurio pagando una... Una... Y una... Y creo este... Uy, que te vas a quedar... Uy, que te vas a restar diez puntos de un monstruo este. Sí, sí, sí. Diez son muchos, ¿eh? Cada uno de los. Vale. Mientras voy a leer un momento lo de comerse los visitantes, porque... Porque va a ser que... Como se me van a comer, pues... Amplio uno el cercado. A ver, esto me sube la... La expectación este. ¿Cuánto? Dos. Vale. Y también la... El peligro. Aquí uno. Vale. Creo otro dinosaurio. Que se da... Este... Dos. Pongo otro aquí. Me sube otro el peligro. Y... Y nivel de expectación uno, ¿no? Sí. Y... Subo uno. Aseguré ya. Tres. Dos. Vale. ¿Ya estás? Sí. Pues... Última fase de parque. Venga. ¿Cuántos? Uf, seis, ¿eh? Seis. Tú seis y yo ocho. De los cuales se me van a comer... Dos. Venga. Tres. Venga, venga. Venga. No. Bien. ¿Y no has puesto? Qué bien. Te lo comes con patatas, ¿eh? Uno. Vale. Yo, la verdad, es que me ha dado un poco igual lo que saqué, porque sé que... Mira, mira, mira. Tengo tres. Seis. No sacaré ningún campeón toda la partida, ¿eh? Mira. Qué bien. Hay uno. No, no, no. Que se te queda fuera. No, no, no. Ahí. Luego uno aquí. Otra aquí. Y otro aquí. Y aquí. Tres que se me quedan en la cola, tú. Esto me da... Eh... Ocho monedas. Y yo... Bueno, pillo diez y devuelvo dos. ¿Y tú has pillado las monedas? No. Cinco, ¿no? Porque esto no paga. Exacto. Vale. Ahora comprobamos nivel de seguridad. Eh... Yo tendré... Más dos de nivel de amenaza. Entonces, se me eliminan dos visitantes. Da un poco igual. Voy a eliminar estos dos. Que se me van fuera. Y esto me hace perder dos puntos de victoria. Uno por cada... Vale. Para cada visitante muerto. Yo tengo tres, cinco y uno seis. Este no te apuntúa. ¿No puntúa? No. No paga y no puntúa. No paga y no puntúa. Claro, ¿no? Ay... ¿Qué te da, eh? O sea, seis. Ah, no, cinco. Cinco. Uy, casi, eh. Sí, porque eran unos puntillos, eh, esto. Sin esto... Pues cinco. Cinco puntos, ¿no? Ay, yo no he sumado puntos. Vale, vale. Tres puntos. Cinco. Te quedas al veinte. Y yo tres. Al dieciséis. Perfecto. Vale. Pues con esto, como ya hemos cumplido dos de los tres objetivos, acabamos aquí la partida y vamos a puntuar. Voy a sacar. Vamos a ir por orden, por no dejarnos nada. Final de partida. Me vas a ganar. A ver. Se suma a lo que tenemos, el valor de los objetivos. Luego el dinero sobrante. Y también dice lo de cada atracción. Otorga puntos si está impreso. Y los dinosaurios. Si está vacío, pierdes diez puntos. Diez. Perdón. Y ya está. Y luego se multiplica por cada dinosaurio por los puntos que tenga. Vale. En este caso. Yo nada, ¿eh? Vamos a sumar primero esto. No pierdo nada. Sí, no, claro. Tú tienes aquí veintiséis. Yo aquí también me sumo seis, voy al veintidós. Y me sumo seis más. Y me voy al veintiocho. Qué pena. No me he ganado nunca, ¿eh? Pero hoy me va a ganar. Por eso le he puesto corta, para que no le dé tiempo. Luego, bueno, los visitantes estos ya se pueden ir, ¿eh? No influyen nada. Por cada... Bueno, a ti ya te arrastro diez. Y luego también sumas tres por uno. Ya son tres más. Y dos. Y dos. Solo dos. Solo dos. Solo dos. Bueno. Yo tengo aquí dos por cuatro. Son ocho. Me voy a treinta y seis. Uno por cuatro. Cuarenta. Y más uno. Cuarenta y uno. Estamos hablando de una diferencia de veinte puntos. Es que no es que te haya ganado. Es que te he machacado. Bueno, no, no. No contamos las muelas. Ah, bueno. Las sumamos, las sumamos. Cinco, cinco. Salgo perdiendo. Dos. Uno. Y tú uno. De veintiuno, ¿eh? Nada, pues no estamos hablando de diferencia de veinte puntos, sino de veintiún puntos. Porque me ha faltado un turno. Sí, no. Será por el turno. Ahora será por el turno. Me ha faltado uno. Pero luego habrías pagado con seis. Te habría jodido. Mal, mal. Bueno, lo que podríamos hacer ahora es un poco... Conclusiones. O, bueno, primeras impresiones. ¿Qué te ha parecido? A ver... Yo luego tengo mis apuntes porque yo es la segunda partida que he hecho. Y las dos las he hecho a dos jugadores. La primera fue a objetivos de media partida. Vale. Y esta ha sido corta. Para mí corta es demasiado corta. Es demasiado corta. Demasiado corta. O sea, es para... Pero como mucho, 40 minutos. Sí. Y no te da tiempo de hacer nada. Y no hacer las fases 3 y 4 o sin ser simultáneas. Sí. Pero la corta es para, bueno, para aprender. Pero claro, la corta no puedes ir a grandes carnívoros, ¿eh? Claro. Aquí te la has jugado. Me la he jugado, me la he jugado. O sea, o te centrabas en hacer ese o lo tenías complicado. No, pero mola, mola. Porque al final también juegan con los límites. Tienes que mejorar diferentes cosas. Y tampoco es muy complicado. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Es muy sencillo. Está bastante ordenado. Sí que al principio parece muy caótico. Porque hay como muchas zonas. Hay cosas, yo creo, que a veces no acabas utilizando. Como estas mejoras de aquí. Porque dices... Prefiero obtener mejoras estas de laboratorio que son más beneficiosas. Sí. A simple vista. Aunque, bueno, esta de crear un dinosaurio por un trabajador siempre. Claro. También está bien. Pero no te fijas tanto. Los especialistas tampoco al final. Es que hemos hecho 3 rondas. ¿Hemos hecho? Claro. ¿3? No. Sí. ¿3 o 4? Sí, sí, sí. Es que es verdad. En 3 rondas nos lo hemos ventilado. 3 rondas, sí, sí. Sí. En la partida corta ya lo había oído ya. Que era bastante, demasiado corta. Y sí. Es demasiado, demasiado corta. No te da tiempo a hacer prácticamente nada. La media te da un poquito más de tiempo. Pero sí que es verdad que te quedas con ganas de hacer más. Porque te queda el parque todavía sin llenar del todo. Entonces, mola. Claro. Tengo ganas también de probar la partida larga. No sé si se larga mucho más. No sé qué tipos de objetivo hay. Bueno, ahora lo podemos mirar. Pero supongo que acabarás llenando todo el parque. Jugarás más con las atracciones. Claro. Que claro, aquí siempre te sobran visitantes. Si no, si solo haces dinosaurios. Sí, sí, sí. Te va sumiendo mucho la expectación. Pero los visitantes se quedan aquí apartados. Claro. No los aprovechas. Sí. Luego, yo también creo que tiene algunas cosas que me encontré el otro día. Que, por ejemplo, una de ellas está aquí. Justo. Que es para ponerlo de ejemplo. Que son cosas que no salen en las reglas. Que no está bien explicado. Una de ellas, por ejemplo, es el tipo de atracción. Que tienes tú que intuir. Vale. Que es un poco de lógica. Pero en las reglas en ningún caso te explica. Que eso es moda. O accesorios. Estos paseos y estos restaurantes. Vale. En cambio, aquí los especialistas te hablan de este tipo de atracciones, ¿no? Por ejemplo. En este caso, por ejemplo, también es un especialista que no te queda nada claro. Que es, a no ser que consultes un foro que hay en la BGG. Lo del operario. Sí, porque te dice que puedes asignar a un operario, es decir, un trabajador de estos, como si fuera un científico de número 2 en la fase 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienes un científico extra o que no. Porque en las reglas en todo momento te habla de que solo tendrás tres acciones en la fase 1. Vale. Entonces, aquí tú tienes que o buscar en foros y saber que si tienes una acción extra, que en este caso comprobé y, si no me equivoco, era que sí. Que tenías como un trabajador extra, una acción más. Claro. Pero si no, yo digo, si siempre te habla de tres acciones, puede ser que solo descartes el número 1, por ejemplo, y utilizarás dos números 2. Hay cositas de estas que para mí me falta un glosario para explicar bien, pues, especialistas, que es lo que hacen cada uno detalladamente. Bueno, los objetivos yo creo que está bastante bien explicado. No he encontrado ninguno que... Porque aquí también, mira, obtener más uno en tu nivel de seguridad durante esta ronda. O sea, es lo mismo que aquí, pero aquí. Es ficticio. En este caso sería ficticio, yo entiendo. O sea, gastas no tiene sentido, ¿no? En plan, gastar... Bueno, es para llegar a... Si no puedes hacer más. Pero pagando. ¿Pagas? O sea, pagas. Claro, no sé si pagaría. ¿Pagas y es solo...? Creo que no lo pagarías. Porque solo durante esta ronda. Bueno, son este tipo de cosas que... Falta un... Creo que le falta un poquito de explicación. Que no costaría nada hacer un pequeño glosario... Claro. Para explicarlo. ¿No te dice con todo? Sí. Luego, a ver, acabamos de ver durante la partida. Yo he añadido los dos dos esos para que estuvieran. Pero que no han salido ni una sola vez. Así que ya vemos que realmente no era necesario que estuvieran. Pero bueno, también estaba bien para, si salía la acción, poder tener la oportunidad. Aparte de esto, creo que... Que está bastante bien. Sí, sí, sí. Está entretenido, es fácil. Lo pillas bastante rápido. Y lo bueno también que las... Fase 3 y fase 4, como es simultánea... Sí, es más rápido. Va bastante rápido. A cuatro jugadores imagino que... Será un poquito más lento. También depende de con quién juegues. Si juegas con nuestro amigo Fonti... Aquí el amigo... Tres horas. Estas tres horas. Con la corta, ¿eh? Tres con la corta. Pero bueno, con ganas de probar el... Bueno, tú imagino que querrás probar primero la media. No, a la larga ya. O vamos a la larga directamente. La larga, yo me quedo con las ganas también de probar la larga para ver cómo se acaba de desarrollar todo el parque y se da tiempo de hacer todo lo que quieres. Pero esta te quedas... Es como un teaser. Es como un tráiler de lo que es el juego para que digas... Vale, ahora sé jugar. Es como una partida de tutorial. Sí, correcto. Es como para aprender. Sí. Sí, sí. Pero está interesante hacerlo de media y larga. Sí, que lo puedas configurar. Correcto. Porque si juegas con gente que no le gustan las partidas largas, puedes hacer una media. Y si es con gente culo duro, te tiras una larga. Está guay esto. Sí. También lo que me gusta es esto, que se vaya jugando con el nivel de amenaza. No te lo esperas y en una a lo mejor te sobra un dado de nivel 3 de amenaza y dices o subo la seguridad o me voy a comer a un medio visitante de aquí. O te obliga a gastar un científico para coger ese dado por si nadie va, claro. Sí, de hecho, durante la partida lo hemos hecho varias veces para que no nos pasara. Bueno, para que veáis un poco cómo va este juego, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Él me estaba comentando antes que lo veo bastante feo. Es feo, es feo. Yo digo que es feo. A mí, personalmente, me gusta, me gusta el arte, pero también, esto también para gustos colores. Sí, sí. Me gusta tanto la portada como los componentes, a ver si a lo mejor habría alguna cosa más mejorable, pero me gusta este tipo de arte. No sé, ¿eh? Muy sencillo. Viejo, viejo, no sé, me huele a viejo. Hace unos añitos ya, no sé cuándo ha salido, pero... En fin, lo vamos a dejar por aquí. Y, nada, puede ser que hayamos hecho algo mal durante la partida. Si es así, pues dejarlo en los comentarios, así lo sabemos para la siguiente. Y espero que os haya gustado. Así que, buena victoria que me he llevado. Sí, ¿eh? Madre mía. ¡Panizote! Y primer juego del reto, así que tiraremos para el siguiente. Y el siguiente es... ¿Qué toca? Viticultur, creo que va a ser el siguiente. Así que muy atentos y veremos qué tal puede estar. Nada, espero que todo os vaya perfecto. Adiós. Adiós.